Besos y baile hot entre Madonna y Maluma Besos y baile hot entre Madonna y Maluma La reina del pop lanzó Medellín, la canción junto a la estrella colombiana y sus fans se volvieron locos. Escúchalo en esta nota. Madonna y Maluma están de fiesta. La reina del pop lanzó Medellín junto a la estrella colombiana y sus fans están como locos. El video, que dura 6 minutos y 40 segundos, muestra a los cantantes a los besos y pasándola muy bien entre bailes hot y botellas de champagne. El toque Madonna del clip es cuando le lame el dedo del pie al artista latino de 25 años. En las redes sociales, la nueva canción de Madonna generó memes y comentarios adversos pero logró lo que quería, que se hable de ella. . Medellín es el primer corte de del décimo cuarto álbum de estudio de Madonna, Madame X, se lanzará globalmente el 14 de junio. . Madame X es una colección de 15 nuevas canciones que celebran la aventura de la cantante con la música y la cultura latina, así como otras influencias globales. . . Fue grabado durante 18 meses en Portugal, Londres, Nueva York y Los Ángeles, y Madonna colaboró productores como Mirwise, Mike DeAnne y Diplo, entre otros. . . La emoción de Maluma por su tema con Madonna. . El cantante colombiano quebró en llanto al escuchar Medellín, canción que estrenó este miércoles junto a la reina del pop. Mira el vídeo, en la nota. . . Tras muchas expectativas, este miércoles se estrenó Medellín, el tema de Madonna que realizó junto a Maluma para su nuevo disco Madame X. . . Al escuchar la canción, el artista colombiano se filmó muy emocionado y quebrado en llanto porque cumplió su sueño de cantar con la reina del pop. . . Imposible contener las lágrimas y la emoción después de escuchar esto Ed. . . . No saben mi felicidad y lo que representa esto para mi vida. Se vale soñar. Se los dije, escribió el cantante junto al vídeo que publicó en sus redes sociales. . 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 El cantante colombiano quebró en llanto al escuchar Medellín, canción que estrenó este miércoles junto a la reina del pop. Mira el vídeo, en la nota. . . . . . . Este miércoles se estrenó Medellín, el tema de Madonna que realizó junto a Maluma para su nuevo disco Madame X. Al escuchar la canción, el artista colombiano se filmó muy emocionado y quebrado en llanto porque cumplió su sueño de cantar con la reina del pop. Imposible contener las lágrimas y la emoción después de escuchar esto Ed. ¿Qué es lo que se ha hecho en la reina del pop? ¿Qué es lo que se ha hecho en la reina del pop? Se vale soñar. Se los dije, escribió el cantante junto al video que publicó en sus redes sociales. .